Tras conocerse el informe final de la autopsia al cuerpo de Facundo Astudillo Castro, en la tarde de este jueves, Cristina Castro, la madre de Facundo, junto a sus abogados, la perita de parte, la médica forense Virginia Kramer, y la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, brindaron una conferencia de prensa para dar detalles del informe final de la autopsia y al mismo tiempo comentar algunas de las conclusiones que tienen como querellantes. Lo primero que hay que marcar es que ellos mismos dijeron que tenían una expectativa menor respecto de la autopsia, sobre todo por las características que presentaba el cuerpo que fue hallado en el cangrejal el 15 de agosto. Sin embargo, la definición de que Facundo murió por asfixia, por sumersión, por asfixia violenta, por sumersión, es para la querella un dato de suma importancia porque abona la hipótesis más firme que ellos tienen, o la única hipótesis que ellos tienen, que es la de la desaparición forzada seguida de muerte. Literalmente dijeron, cada uno a su turno, que está descartada prácticamente la hipótesis del suicidio y también está descartada la hipótesis del accidente, en función de que a los resultados de la autopsia hay que contextualizarlos en un marco general que tiene que ver con la desaparición del 30 de abril de Facundo, con todas las maniobras de la policía bonaerense, del poder judicial y con la complicidad del poder político y además por todas las pruebas que ya se están acumulando en el expediente y todas las que resta todavía por concretar. A cargo de la perita Virginia Kramer quedó el cuestionamiento al método y al proceso que se desarrolló para llegar a la elaboración del informe final. Concretamente habló de una circunstancia gravosa respecto a lo que sucedió este jueves cuando ella se acercó a la sede del equipo argentino de antropología forense en la ciudad de Buenos Aires habiendo sido convocada para un Ateneo y con lo que se encontró fue prácticamente con un informe ya cerrado, con un informe preescrito al que la esperaban para que firme y ella definitivamente firmó en disidencia porque no solamente no comparte alguna de las consideraciones del informe sino que además no se le permitió incorporar algunas cuestiones que ella misma tenía para aportar. Dicho esto, en la conferencia de prensa de todos modos se desarrollaron algunas cuestiones que hacen al resultado de la autopsia y la confirmación entonces de que la muerte por asfixia, por sumersión, la muerte violenta por asfixia, por sumersión significa para la querella ni más ni menos la confirmación de que Facundo fue asesinado. En ese marco, la madre de Facundo, Cristina Castro, dio una definición contundente dijo que Facundo ni se suicidó ni tuvo un accidente, lo mató la policía bonaerense En ese marco, la misma madre de Facundo también responsabilizó al Estado en todos sus estamentos tanto municipal con el intendente de Villarino, Carlos Bivilacua como provincial con el gobernador Axel Kicillof y el ministro Sergio Berni y también a nivel nacional con el presidente Alberto Fernández a quienes les exigió que de una vez por todas pongan al servicio de la causa por la verdad y la justicia para Facundo todas las herramientas del Estado cuando en realidad lo que está demostrado es que no se está haciendo absolutamente nada y todo conduce al encubrimiento de la policía bonaerense que es la principal sospechosa de haber hecho desaparecer y asesinado a Facundo La jornada fue una jornada muy larga, fue muy importante para la familia para la madre de Facundo y su familia haber recibido un informe en el que finalmente no se puede determinar científicamente cuándo, cómo y dónde murió Facundo Por último, vale decir que tanto la madre de Facundo como sus abogados y la letrada de la Comisión Provisual por la Memoria dejaron en claro que la autopsia es un elemento importante de prueba pero no es el único en la causa, no es el más determinante en la causa sino que justamente el expediente está en este momento plagado de pruebas que conducen y que abonan la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte a manos de la policía bonaerense y anunciaron que en el próximo periodo, en el corto plazo surgirán también nuevas pruebas que serán volcadas al expediente y ameritarán seguramente la imputación, el llamado a indagatorias y eventualmente la detención de varios policías que forman parte del entramado de la desaparición de Facundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!